Hola, soy Penélope Menchaca de 12 Corazones. ¿Sabían que Los Ángeles es el mercado número uno de Chevy en el país? Y aquí tengo una de las razones, el Super Charge Chevy Cobalt, que fue inspirado por el Corvette. Cuando pienso en un auto divertido de manejar, pienso en velocidad y extras. Y el Super Charge Chevy Cobalt no me defrauda. Con caballos de fuerza granel, estilo incomparable, como el de sus alerones y llantas de 18 pulgadas. Y un interior que no se queda atrás, con sistema de sonido Pioneer y asientos térmicos de cuero. Les cuento que es una prueba de manejo muy divertida. Vengan y denle una vuelta a este Super Charge Chevy Cobalt. Visiten cualquiera de los 70 concesionarios locales Chevy del sur de California y ustedes también lo disfrutarán. Me aseguraré que haya un divertido Super Charge Chevy Cobalt desde 2007 para usted.